Buenas tardes, mis queridos lectores, les comentaré el libro de la semana. Sakura de Matilde Asensi, conozcamos a la autora, es periodista y escritora española. Ella se dedica a novelas históricas y de aventuras. Entre ellas podemos mencionar Las aventuras de Catón, que es una trilogía, Camino a Santiago, Peregrinato y otras. En Sakura, Matilde Asensi nos entrega una novela que da respuesta a muchos de los misterios de la desaparición del retrato del doctor Gachel de Van Gogh en París. En 1990, esta obra de arte fue subastada por una suma increíble de 82 millones y medio de dólares. Y la compró un millonario japonés, Roire Saito. Enfadado con el gobierno japonés por el impuesto que le reclamaba por el cuadro, Saito anuncia en una rueda de prensa mundial que el lienzo de Van Gogh desaparecerá con él después de su muerte. En 1996, nada se vuelve a saber de la obra en el mundo del arte. Un misterio que provocó todo tipo de especulaciones. Con el liderazgo del japonés Ishiro Koga, un grupo de cinco personas desconocidas entre sí y emprenderán una aventura que cambiará su vida para siempre. La enfermera Odete, el galerista Hoover, el artista Urrano Oliver, la pintora y galerista online Gabriel y el mañoso John. Viajan a Japón y tienen que enfrentar peligros, interpretar enigmas que los guiarán en la búsqueda del cuadro. Por el camino tejerán lazos invisibles entre ellos que lo llevarán al éxito o al fracaso. Deben de leer la novela para saberlo. En una novela en que las tradiciones de la cultura japonesa se fusionan con la pintura impresionista, los grabados del uquillo del arte urbano, los colores tienen la fuerza de sus protagonistas y la extraordinaria presencia del cerezo en flor Sakura surge como un símbolo de belleza y fugacidad de la vida. Esta es la recomendación que les hace Rose Marie Tapia Sakura de Matilde Asensi. Gracias. Gracias. Gracias.